Tenemos información de última hora, aumenta la cantidad de guatemaltecos fallecidos en el accidente de Tuxtla. Es Daniel Coyín con los detalles adelante. Tal y como ustedes lo mencionan, compañeros, allá en estudios tenemos una lamentable noticia. Y es que de acuerdo a autoridades de relaciones exteriores, se ha incrementado el número de guatemaltecos víctimas del accidente de tránsito en Chiapas de Corzo, Tuxtla, Chiapas, el pasado 9 de diciembre. Previamente se había iniciado con 37 fallecidos, luego subió a 39. Sin embargo, se ha informado por autoridades mexicanas que la cifra ha llegado a un total de 42 víctimas guatemaltecos de ese fatal accidente, de un total de 56. Cabe señalar que autoridades de relaciones exteriores han detallado que el total de guatemaltecos fallecidos es de 42. Ya fueron repatriados 42 aún pendientes del retorno debido a que debe concluir su proceso legal y de identificación correspondiente. Asimismo, los guatemaltecos que están hospitalizados únicamente quedan tres y todos están estables y pendientes de ser dados de alta, según lo indica el reporte de autoridades de relaciones exteriores. Asimismo, el pasado fin de semana se repatrió a tres nacionales que están en situación de recuperación a su lugar de origen. Con este reporte, imágenes de Brian Escobar, reportó Daniel Coyín.